Y a algunos jugadores me falta un poquito de volumen, uno de los es piquereces todavía. Sí, la presión de Chile obliga a Uruguay a jugar apurado y lo incomoda. A un gol que está tomando Mesatu, transcurre en 36 minutos y medio. Devuelve la pelota que va para el agujo, se quiere escapar de dos de tres hombres, pierde. Recoge la pelota Darwin Núñez, da media vuelta Darwin Núñez, quiere escapar, levanta la cabeza, toca para atrás. Vino para Viña, Viña entregó la pelota para que detenga el zaguero central, Jorge Cáceres. Arranca Sebastián Cáceres para provocar el toque corto en dirección de Naita Hernández. Naita Hernández por el costado izquierdo para Viña, clarificando y toca la pelota baja para Valverde. Valverde entregó el pase en dirección del jugador Ugarte. Ugarte colocó para Araujo, Araujo metió el pase al medio, viene, 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 viene. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De la Cruz! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo de la Cruz! ¡Gran jugada! ¡Tocan la pelota! ¡Tate, titú, tatotito! ¡Y gol de Uruguay! ¡A nota de la Cruz! ¡Una gran jugada del combinado uruguayo! Jugó 10 minutos, magnífico, había bajado y ahora sorprende con la velocidad, la agilidad. Ugarte, Valverde, Núñez, Pelissi, también de la Cruz que toca la pelota final contra el posto izquierdo. Decretando el tanto para Uruguay cuando transcurren 38 minutos. Está ganando Uruguay por 1 a 0, el futbolista Nicolás de la Cruz, autor del tanto para Uruguay. La primera vez que se soltó de la Cruz, la dejó pasar y la devolución de Darwin fue espectacular. Entró solo de la Cruz, dejó pasar la pelota, fue a buscar la devolución y la colocó contra el palo. Apareció el juego ofensivo que esperábamos de Uruguay. Aparector izquierdo, Piquerés, allí Araujo, después dejó pasar de la Cruz, lo habilitó Darwin y definió muy bien. Gana Uruguay 1 a 0. Está ganando Uruguay por 1 a 0 con un golazo, una jugada de pizarrón convertida por de la Cruz a los 37 minutos. Le está dando la victoria a Uruguay, merecida porque ha sido más. Me ha gustado el equipo uruguayo en el primer tiempo, devuelta la pelota por intermedio del conjunto chileno. Ha tenido una sociedad del fútbol lucido con también la presencia anímica dentro del campo de juego propio del jugador uruguayo. Eso es lo que venimos a ver hoy, a ver si esa situación y esa característica la mantenía y la mantuvo, sí. Ha devuelto la pelota Uruguay, otra vez de la Cruz, busca el segundo, puede venir. Pide la pelota a Peristis, pide la pelota a Núñez, va al remate abierto, se la dio a la Valverde, preparó de derecha, tiró, gol, 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 Valverde, gol, Valverde, Valverde, que es pajarito, ni pajarito, como dijo Alonso. Un gran gol, una gran jugada por parte del futbolista de la Cruz, tiró la pelota hacia afuera del área. Decíamos que no iban a buscar por arriba, iban a buscar por abajo, y vino el centro abajo, pelota hacia afuera del área, y de derecha la calzó baja, violenta, arrastró, junto al parante derecho, el gran Valverde, capitán del equipo. Uruguay 2, Chile 0 a los 45 minutos. Bienvenidos señores, al bautismo del capitán Valverde, el nuevo héroe, el nuevo dueño del cuadro. Gran pase de de la Cruz, solo lo dejó, acomodó para un lado, se bamboleó para el otro, eligió el palo, y como con un taco de billar, colocó la pelota contra el palo, Uruguay 2, Chile 0. Ya no lo pueden agarrar a de la Cruz, porque juega suelto por todos lados, mira a su compañero, se la da, y Valverde engancha, como que va a rematar de zurda, la cambia, y la pone abajo, al lado del palo. ¡Vamos Uruguay! Hay tiro libre, va a colocar la pelota, la selección chilena, vino un centro delgado, abierto en trambario, saca con el pecho la pelota, finalmente el defensa, Viña, tomó la pelota, otra vez su aso, colocando para Breston, avanza Breston contra la pelota, escapó, tiró al medio, sacó violentamente la pelota de Jorge Valverde, ha devuelto el capitán Uruguay, lo tomó Suazo otra vez, Suazo entregó para Muñoz, Muñoz le dio para Maripan, perdió, y ahí va Uruguay, se lleva la pelota Araujo, va junto con Núñez, va a tocar con Valverde, Valverde a Núñez, está, 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 viene, al medio, ¡gol, gol, gol! ¡Gol de la Cruz! ¡Gol de la Cruz! ¡Gol uruguayo! Jugada de Valverde, junto con Araujo, junto también con Núñez, Núñez que estalla, tirando por bajo la pelota, al medio, y lo que le veníamos pidiendo porque lo merecía, la pelota baja y de la Cruz entra y cachetea, decretando el tercer gol para Uruguay, que no es otra cosa que la realidad de lo que estamos viendo, notable partido de Uruguay, hay que decirlo, con todas las letras, gran partido, Charruba gana por 3 a 0, el tercero de la Cruz y el segundo de su cosecha. Y el gran pase de Valverde filtrado, ya le había metido un pase filtrado a Darwin, y esta vez Núñez, que no fue definidor, sino asistidor, le mete el pase a de la Cruz, que invade desde atrás atacando la pelota, Uruguay es un bólido, cuando ataca en velocidad, liquida el partido de la Cruz, el mejor de la cancha. Valverde la roba antes de la mitad de la cancha y la lleva a la pelota como un bólido, Núñez lo asiste a de la Cruz para marcar el segundo de su cosecha, gana Uruguay 3 a 0.